Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 8 de febrero Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6 Jesús dejó bien en claro que sólo hay una forma de adorar a Dios. Para ello, solamente puedo hacerlo a través del Señor Jesucristo. Por eso necesito saber quién es ese Jesús. No quién dice la gente que es. Porque pueden estar equivocados o tener mala información. Oigo gente que habla de un Jesús que no reconozco. Estoy seguro de que su información no proviene del Nuevo Testamento. No puedo entrar realmente en la presencia de Dios si no estoy con el Señor Jesucristo. Por eso necesito tener una relación con Aquel que se llama Cristo. Preciso saber quién es. Por lo que necesito una comunicación personal con Él. Hay mucha gente que intenta adorar a Dios sin Jesucristo. No cederé en esto ni un ápice. Sólo hay una forma de acudir a la presencia de Dios. Y es a través de Jesucristo. Sí, podrás adorar sin Jesús. Pero no estás adorando al Dios de la Biblia. Te adoramos, Señor Cristo, nuestro Salvador y Rey. A Ti en adoración te traemos nuestra fuerza y nuestra juventud. Llena nuestros corazones para que el mundo vea Tu vida en nosotros. Y así acuda a Ti. Amén. Margaret Clarkson Oremos. Oh Cristo, te alabo elevando mi corazón. Anhelo conocerte, no por boca de otros. Fortalece mi corazón para que te conozca en toda Tu plenitud. Amén. 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 Gracias por ver el video